hola gente youtube como están soy yo soy ultime y estamos aquí un nuevo vídeo de reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una video de oración rápida vamos a como digo el tito vamos a reaccionar a los tv spots casi bueno trae 4 y los tv spots de dragon ball super super heroes que bueno creo salió el domingo así que hoy es martes y que vamos a reaccionar a esta rápido ahí contienen más información de la película y vemos que ok hay dos tal el tercer team spot y tal otro y ok vamos a reaccionar primero a este y después el siguiente así que vamos a reaccionar a este y a ver qué onda y está aquí tengo mi ansia de esta película qué detalle nadie me lo que está haciendo ya que se llama el funk y no 11 de mayo no es julio sí sí Dragon Ball Super, SuperHeroes Hero 6 Es una buena imagen que ya había antes, no en el segundo trailer Vale, esta sí No es que Gohan tendrá más protagonismo, ¿no? Al fin, ¿no? Es como lo van a hacer, ¿no? Ah, y esos androides no creo que sean los villanos, ¿no? Parece Para mí serán mal entendidos, pues serán buenos, me parece Es que es un actor humano como SuperHeroes, ¿no? Y aparecerá un nuevo villano que no se ha revelado, eso dice, no sé Pero bueno Ok, mencionaremos el segundo trailer, al otro active spot, así que bueno Y acá este que tiene escenas nuevas, dicen Así que bueno, veamos este ya El Gohan Kachiro con el antiguo ese, es genial Ah, ahí está, la imagen Ah, se ve bien zarpado, ¿no? Ok Ah,авливita Ah,중에 Ah, Freezer Ah, iba a ser Es similar Cualquier Lin passado Fue más interesante que el otro. Acá vemos a los protagonistas. Ahí vemos mejor imagen a Broly. En el primer avance creo que se vio así un pedacito. Vale, no quería pasar acá. Bueno, vamos a ver esto. Está interesante la trama. No me molesta el diseño de Bulma para nada. Se ve bien. No sé. ¿Tendrá más fácil que Chirai en el drama Super Broly? No sé. ¿A qué? Vale, ahí está la android 18. Ahí está la Android 18. Me gusta como se ve el nuevo corte. Está bien. Ok, ahí está, Freezer, bueno, al fin aparece, ya estoy leyendo el manga, no está apareciendo en ningún momento, no sé, por lo menos, no sé si será el villano, no creo, creo que solo a, nunca menos creo, pero se puede estar por ahí, veamos a ver qué hace, no tengo ni idea que se tratara la trama, pero bueno, no lo estoy hablando de la historia, de la película, sí, se ve raro el villano, no sé, ahí no me convence mucho el CGI, pero ya está, se ve raro, no sé, me parece, no sé, pero, ok, acá hay Wachidai, no, ok, no se ve mal, estoy épico el Gohan, todo místico, ok, ahora sí me dio más ganas de ver la película, así que, ok, ok, está muy interesante la trama, ok, gente, creo que no tengo nada más que decir, no, ya usted lo ve, no sé, bastante bien, eh, no, ok, no me esperaba esto, eh, capaz iba a ver, pero como andamos, pero, eh, y junto la semana pasada creo que había compartido un meme que estaba por ahí, jajaja, y ahora vemos esto, eh, es casualidad de la vida, y... ok, ok, sería bastante interesante cuando salga el 11 de junio a ver qué, de qué se tratará esta película, no, también me da mucha ganas de ver a Broly Freezer a ver qué se trata de esto, ¿no?, y ok. y ok. ¿De nuevo? ¿Tu teléfono está en tu mano izquierda? ¿De nuevo? ¡Muy bien! Un fragmento de un minisegundo y acepto. Ok. Yo ya sé que queda bien. ¿Ustedes vayan? No sé si quieren. Ok, no. Mañoso. Buen cosplay. Es lo mismo el otro, bueno. Ok. Un afortunado al Vegeta y... Pues entonces que debe recibir... Ah, ahí ya está. No voy a hacer más chiste eso. Ok, esto se ve bien. Ok, no está nada mal. Bueno, salimos. Este está normal, creo que va a ser bien. Hay los memes. No toques a mi Bulma. Y no, literal te hace mierda por el de esto. Que es algo que hace Apple. Algo se dio en la ceja de Dragon para que sea más joven, eh. Se notan los resultados. A ver. Che, viste un nuevo trailer de Dragon Ball sale Freezer. Sí, está ahí todo eso. ¡Milja! ¡Ulalai! ¿Por qué dice? Lo siento gente, soy hombre no... No sé... Me gusta lo que estoy viendo, no sé... No soy un monje, no soy un monje... ¿Cuántas han hecho, eh? Ay, poco me olvido, eh... No, este no es Dragon Ball, pero igual está rica, va... Eh... No sé si más... Pues algo, a ver... No, este no... Creo que ya no hay más... Va, ok... Jajaja... Si... No... 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 Gracias. ¿Qué es? Se ve bien. La mujer es el de la película, ¿no? Le damos súper subagido. Que llamó la atención nuestra, obviamente. La primera que vemos. Ok, ya. Va a estar, ok. Acabamos unas imágenes que por lo menos son parecidas a una bolseta, o tanto de referenciar, mejor dicho. Mmm, rico. Este me gustó. Este también. Una buena trama de Bulma. Ok, esto hace no hay más. Otro personaje, ¿no? Sí, ya vimos ya. Sí, creo que hasta acá. Ah, acá no se ve más bien. Jajaja. Ok. No creo que... Ya creo que me pasé. No creo que ya no hay más. Sí. Sí, sí que seguimos racionando más cosas. Bueno, me digan los comentarios. No sé. Sí. El video de nuevo capítulo de esta serie está bastante bueno. Ok, gente. ¿Dónde lo vamos a dejar? Yo creo que hasta acá ya está suficiente. Si te gustó el video, dale una me gusteada, puedes compartir el video y suscribirte a este canal para más video oraciones como este. Y bueno, sin nada más que desigual. Yo soy Ultimate. Nos vemos en la próxima video oración. Nos vemos. Bye, chaval. Adiós. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vieja sabrosa.